¿Qué onda gente? Aquí su compita, Manolberto del Nicky en este nuevo videazo, visitando un negocio de comida delicioso, de pedidas, de clamatos preparados aquí en Clamatos Mi General, en esta gran ubicación, aquí van entrando los carros por el drive-thru para comprar su comida, botanita, clamato preparado, voy a entrevistar ahorita si me dan chance para entrevistar al dueño, compa Javi, y conocer la historia, los orígenes, todo lo que ofrece en Clamatos Mi General, que la verdad se ve muy bueno, yo soy fanático de los clamatos, y aquí me dijeron que los de Mi General son los mejores, así que lo vamos a averiguar gente, ¡Ánimo! General, un gran negocio, ¿no? Claro que sí, claro que sí, amigo, bienvenido Para revivir la cruda, ¿no? Como se diría Así es, un dominguito a gusto, excelente climita, excelente visita, ¿no? Yo me puse una pedota el viernes, fíjate, viernes, sábado, dije el domingo es un perfecto día, ¿no? Temprano, para degustar una bebida tan bien preparada Claro que sí, aquí hicimos las cosas bien, Mario Alberto Todos los ingredientes, oye, cuéntame, la creación de Clamatos Mi General ¡Wow! Seré con madre esta, que la gente puede ir aquí guachala, toma, perfecta Aquí en dos tomas gente, la producción está cabrona ¿Cómo fue aquí el origen de este gran negocio? Fíjate, Mario Alberto, es algo muy único, muy original Mi señor padre fue el que me inculcó siempre a ser emprendedor, ¿verdad? El negocio El negocio, la chamba, saca adelante todo A entender a la gente, tratarla bien, como a uno le gustaría que lo trataran en otro lado Entonces así nació, hace tres años, empezamos ¿Hace tres años? Hace tres años, una barrita en la calle Y mira lo que tenemos ahorita, ¿no? Y a un drive-thru para que la gente llegue Y los carros llegan todos los días Si la persona anda bien peda y dice No, es que la neta estoy hasta la madre de aquí bajarme Ojo me quedo en el carrito Me dan mi... ¿Qué más te prepara? Vámonos, ¿no? Así es A seguir la trapedita, ¿no? No, sí, aquí la fiesta es todos los días, ¿eh? Todos los días abrimos Mario Alberto Todos los días la gente llega Todos los días la gente... Pues hay fiesta, ¿no? Siempre Entonces, nuestro lema aquí es Para antes, durante o después de la fiesta Clamato es mi general Y luego el calorón, gente Aquí en Mexicali Somos cachanillas Aguantamos todo Casi no hace, ¿no? Casi no hace Y luego con un Clamato uno ya revive Mira, nomás Ya se refresca Hasta medio sed, gente Así que con el GPI o sin GPI Pero le caigan acá a Clamato es mi general Se me hizo agua en la boca, gente Para que vayan aquí toda la producción Todos los ingredientes aquí de la mano De Compa Javi Ingredientes de calidad Ingredientes al día Algo muy único, ¿verdad? Original Original Único y diferente Como siempre Es correcto Es correcto Siempre eso nos ha destacado Clamato es mi general Porque le damos esa experiencia a la gente De llegar a su drape through Por un producto, ¿verdad? Porque no nomás tenemos Clamato Tenemos charolas Tenemos botanas Tenemos pies con la botanera También Tenemos de todo Un poco de todo Así es Tener esa variedad Han pensado en añadir otro tipo de comida Otro tipo de botana diferente Aparte de las que tienen Claro Pues mira Fíjate que siempre la gente nos Pide algo diferente, ¿no? Y pues también la gente le encanta lo que le damos Entonces Siempre buscamos innovar, sí Pero sin perder esa originalidad, ¿no? De un principio Y que la gente nos ha pedido Son los Clamatos Es lo que más se llevan los Clamatos Para Clamatos Somos los reyes de Clamatos Aquí en Chicali Me imagino que tú, Javi Pues te pones una buena, ¿no? Y al siguiente día Pues tú te haces El Clamato para ti mismo No te ya sabes Los ingredientes que tienes que poner Para reír en corto, ¿no? Yo soy mi propio jefe Mi propio todo Yo me revivo a mí mismo, ¿no? Sí, sí, aquí entre charla y charla Pero aquí con un ojo al gato y otro al garabato Ya sabes cuál tiene Tú puedes diferenciarme O sea, en un Clamato con otro Este está mejor que otro Por el sabor que le ponen Algún esencia, una pizca de algo ¿Sabes diferenciar un buen Clamato? Al 100% de lo bueno que es Ok, un Clamato de... Me estás diciendo de los que nosotros vendemos O de los Clamatos cualquiera De cualquier parte de la ciudad De cualquiera, cualquier parte A comparación de esta A comparación de esta Claro que sí Siempre se nota, ¿no? De la vista nace el amor ¿Sí? ¿Se ha escuchado esa frase? No, nunca De la vista nace el amor Entonces, siempre, mira Aquí lo puedes checar, Mario De la vista nace el amor Algo muy peculiar de nosotros Es que el camaroncito recién fresco Recién cocido Ok Y con esos polvitos de calidad Y con un escarche Uniforme, ¿sí? Muchas veces en otros lugares Te lo dan con un escarche muy salteado Te andas embarrando todo Entonces, esto es clásico Pero de calidad Y con genuinidad O sea, lo hacemos Cada Clamato es excepcional Es que hay gente que dice Ah, es que un Clamato Es nomás el chile El limoncito El pepino y ya Tiene mucho ingrediente Para que quede a chingazo Pues, ¿sabes? No, sí Son más de 10 ingredientes Los que tiene un solo Clamato Sí, entonces Yo al inicio De que todo esto Fuera una bola de nieve Y que todo esto Fue un éxito De Clamato en general Un éxito Pues estuve Estuve checando y checando Recetas y recetas Para llegar a una receta única Y especial Y luego aquí se hacen también Fiestas de seguro Uno veo que el espacio Aquí está muy agradable No, fiestas Pero un convivo Acá relajado Si te contara lo que pasa aquí Después de cerrar el negocio ¡Híjole! Aquí viene el abandono, ¿o qué? No, pues hay trato día y pieza Las personas que gusten cerrarlo Ah, pues hay una de esas Porque aquí el Niki viene con Toño Con Paco Con Luis Pero pues aquí vengo con Javi A romperle en este negociazo Gracias Háblanos de la ubicación Teléfonos, Javi y todo Con gusto, mira Mario Estamos ubicados Muy cerquita del Bosque de la Ciudad Para toda la gente Que ubica el Bosque de la Ciudad Sí, sí, sí Estamos a cinco cuadras Del Bosque de la Ciudad En la Colonia Nueva Esperanza La Colonia Nueva Esperanza En Avenida Cozalá Y Villahermosa En la esquina La esquina de Cozalá Y Villahermosa Ahí estamos Todos los días abrimos Y también De 12 del mediodía A 8 de la noche Celulares, redes, Javi y todo Estamos como Clamatos Mi General Para que nos ubiquen En Instagram Facebook Y también estamos En TikTok Tú conocerás Esa red, ¿cierto? Haciendo bailecitos No, acá Vengan a Sí, sí, sí Mi genera Los Clamatos Ya quedó Calvala, calvala Javi, Javi Pero porque mi Mi general No sé si por tu padre Que fue general Así es Algo de la militarización ¿Qué rollo? Fíjate, sí Mi padre Aquí lo tenemos Otrasito Tenemos Gorritas Todo el Ah, dele Camisetas También Órale Muéstralo Si quieres sacarlo De la Cita A ver, a ver, a ver Sácalo Digo, ahorita Me puse gel Me peiné No voy a despeinar Pero por el Por ahorita con mi copa Javira La racita ¿Cómo estamos de edad? La gente viene con souvenirs Tuvo mi general Tuvo mi general Tuvo mi general Sin falla Ahí tapa la foto Ah, ok Así que viene por tu padre Mi general Exactamente Mi padre En paz descanse ¿Cuál descanse? Nos inculcó mucho Mucho la convivencia familiar Él era el que organizaba Las famosas Convivencias familiares De todos, ¿no? Si yo me pido garzón La garzonada Entonces, gracias a él Familias de todos lados De la república Venían Y pues Él siempre portaba Su General Su boina De general Entonces así le hacían El general Nos va a organizar la fiesta Y pues yo sigo ese camino Yo los organizo la fiesta A todos mis amigos Y a todos mis clientes Pero tu padre contigo Fue muy recto Fue muy justo Fue muy acá disciplinado Lo que debe ser La chamba El estudiado Sí, por supuesto De hecho yo soy licenciado En enfermería Yo estudié en la UABC Orgullosamente Cimarrón Entonces Todos mis hermanos Son estudiados Son letreados Y tienen su propia profesión Sin embargo Ni uno de ellos Se queda con una sola Fuente de ingreso Nos enseñó también Él era director De una primaria Muy famosa aquí en Mexicali Entonces Siempre se incluyó Emprender Pero emprender bien ¿Sí? Con disciplina Con responsabilidad Y sobre todo Con humildad Este es un video Para que la gente Watcha que estos negocios Tienen éxito Tienen resultados Tienen rendimiento De calidad Con mi compa Javi Que si ustedes También quieren emprender Un negocio De lo que sea De evento De lo que caigan Tomen el ejemplo De negocios De mi camatos general Así que aquí tienen Hasta ahí Repito aquí De carros Están llegando Están llegando A la raza Ya mientras estamos Haciendo este video Aquí un dominguito Mexicali Se sigue chambeando Está llegando El drive-thru Y pues bueno Al quedar la producción Porque se nos junta La gente Tú me dijiste Que van a abrir Otra siguiente sucursal Y no tienen esa idea Ese planteamiento Sí correcto De hecho Ya estamos casi listos Para aperturarla Pero a mí me gustaría Aperturarlo Con más tranquilidad ¿Verdad? Con todos los permisos Habidos y para ver Y pues para que Fluya un poquito mejor Esa Ese opening No ese grand opening Que quiero para La próxima sucursal De clamatos general Pronto lo va a escuchar Los cachanillas Y luego cuando ya Estamos en invierno En un futuro Es igual como La venta del producto O si varia un poco Fíjate que sí Es igual Es igual el rendimiento Por el calor El frío Así es La gente sigue teniendo Fiestas Llueve Trenos Relampague La gente le encanta Venir por su clamato Antes Durante O después de la fiesta Entonces todo el año De fiesta Todo el año La gente viene Aquí el clamato En general Es como en calor Como que mi jefe Mi padre Agarra su cafecito Caliente en calor Yo no puedo Tomar un café caliente En verano Como te siguen El pozole En pleno calor Te siguen un pozoelito Con calorón Y uno quiere Como que lo contrario Pues no Pero con clamato Se puede probar En cualquier momento Como me dices La gente sigue Bien corto Porque está La verdad Muy buena Y ahorita me lo va a preparar Aquí en vivo Y en directo Ahorita lo preparamos Si ustedes quieren Aquí están las redes Mi compa Javier Aquí están todas las redes Aquí en la descripción Y aquí en la pantalla No Aquí no Aquí abajo Aquí están Muy bonitas Un verdecito Más azul Como de mi general Toda la producción Aquí están las redes Del teléfono Aquí agradecidos con Gema Con la parte de la cámara Y todo el cotorreo Y bueno gente Recuerden que le den like A este video Suscríbanse Apoyen el negocio Mi compa Javier Gracias Gracias Mi general Para que miren En todas las redes Estos clips Que sacaremos Cotorreando En estos momentos Un video completo Para que conozcan El emprendimiento Cachanilla De Mexicali Para el mundo Con su compita El nick en todas las redes Y con Javier aquí Pues de hecho ¿Qué te puedo decir? Aquí ahorita Porque estamos grabando Mi gente Estamos un poquito Pues tranquilos En el ambiente En la música El copyright Muy importante Entonces la gente Siempre llega La experiencia De llegar Y de ver un ambiente Chévere Familiar Sobre todo Mario Alberto Es muy importante Destacar eso Que aquí es un ambiente 100% familiar Llegan con los hijos Con los nietos Tenemos un área Ahorita Que lo pueden checar Entre tomas Tenemos un mini golf Para la gente Que le gusta el golf Tenemos un juego De Big Bang Toe Se llama Entonces puedes jugar Vení con tu Un dominguito Con tu gente Y listo Estoy viendo Que estás muy engranado En cada ingrediente Del Clamato Gente Están aquí Todos los pasos En vivo Y en directo Aquí estamos Aquí estamos Lo que pasa es que Lo estamos haciendo Muy bien ¿Qué tal? El chingazo Como DVD Blue Ray Un ojo de gato Y otro de arabato No, yo soy bien gato No, yo soy bien clamatero Yo no soy mucho De Clamato en sí Ajá Porque yo soy muy picky Yo soy muy selectivo Yo también Yo quiero un Clamato De verdad Como estos Que me dé Ese Oye Si ya probé esta vez Ya voy para la siguiente A comprar De nuevo Así es Eso es importante Los clientes son Generarlo Pues así es ¿Sabes cómo? No, los clientes Para mí Son la carne Son muy fieles Porque Porque Una vez que llegas A Clamato en mi general Una vez que llegas Pues ya no salen Ya no hay otros Similares a estos Ok, muy bien Mira El preparado A la carnita seca A la carnita seca Sí, horneada Y no cuan ¿Qué quiere decir eso? Que quiere Está horneada De calidad Y con Todas las medidas Correctas Ay, apa Porque hay gente Que la horneada Fueron un tenderero La carne seca Y esta no Es un laboratorio Especial Pues ayúdame ¿No o qué? Gente, estoy viendo aquí Arte Es que no pueden Denumpir tu arte Ok, ok Si hago algo Yo la voy a cagar Porque tú eres aquí El mato Aquí con las chicas También De volada Mira De volada O sea, estoy viendo cine Gente, joder Esto es cine La preparación De un clamato En mi general Mira Lo que es gente Mira Mira nomás De lo fuerte Que la prepara Es con intensidad Hombre Con amor al arte Con amor a la comida Hombre ¿De dónde se trata esto? Preparar los alimentos Es un Es un ritual Sí Tú lo has dicho muy bien Es un ritual Es un ritual Lo que te llevas A tu boca A tu cuerpo Tiene que ser Sí De calidad Porque lo que tú comes Eres lo que eres Yo soy muy rico Yo estoy bien rico En todo aspecto Estoy guapo Azul Monado Rico Quieres decir Comer rico Lo como muy rico Ya ves Mira los polvitos Mario Polvito mágico Y listo Ya quedó Una granada De mi general Ese es el nombre De esta Así es una granada Una granada Granada El precio amigo De aquí del negocio Esta era la evolución Esa Todo lo que le pusimos Le pusimos camarones cocidos Le pusimos carne seca Que de hecho La carne seca Híjole Es mucho más cara Que el camarón Y también tenemos Dos tipos Le pusimos esa granada Es la Ese producto estrella Se podría decir De aquí en la casa Porque se la llevan mucho Y solamente Haciendo 30 pasitos Haciendo 30 pasitos Tú puedes consumir Todo ese clamatito Y todos esos ingredientes Amigo Para que repitas Aquí en las redes Ubicación Todo el combo Así es Mira Mario Alberto Estamos ubicados Muy cerquita Del bosque de la ciudad Aquí en la colonia Nueva Esperanza Villahermosa Y Cozalá Estamos en redes sociales Como Clamatos Mi General Y con la manita así Clamatos Mi General Los Reyes de Clamato Aquí en Mexicali Facebook Instagram Todas partes La cita Dejen su like Y visiten Clamatos Mi General Mi Compa Javier Toda la chica La producción Que está al chinazo Es una ubicación muy buena Los El teléfono para llamar fácilmente Red social Para reservar Para pedir que voy a llegar Que hay buen Que ya mérito Que no llego Pero cumplan gente A comprar su Clamato Mi General Que está como madre Y ahorita Lo voy a probar No sé si ya En un momento Ya va a estar listo Para degustar Que la cámara Lo capte perfectamente Ok mira Vamos entonces Mario A tu dime Tú dime Cómo te gustaría Te gustaría una granadita Te gusta el que vamos a preparar Te gustaría un Clamato Con almejita Camarón carne seca O te gustaría con churritos Cómo te gustaría Con cacahuate Cómo te gustaría Fíjate que yo soy muy exigente Yo soy muy Yo soy muy No, a ver Te digo Tú sorpréndeme Ok Va Y vamos a prepararle a Mario Una granada Con Con rojo ¿Otro? Bien Para rematar Shingon Simón Pues aquí han venido Celebridades Vamos a sacar Sí, sí, sí Oye Dato muy importante Tenemos las estrellas locales Como tú ¿Verdad? Y también Tenemos también Al Choco Garduño Saludos a mi compa ¿Qué más? El Garfimbre El Chabalón Saludos Chabalones Vato Mi respeto Está pesado Está pesado Está pesado Valentín Vega El famoso La dinastía Con el Ovega Sí, sí Llegó Y se deleitó Dijo Cuando venga Chicale Aquí Como que se la lleva De repente Aquí llega Y se llama suclamatón Y muy importante También El Garagio del Tejón El Tejón Llega en su Jeep Toda madre Allí En placo Son acá En tumbado Simón Sí El Tejón Llega Por suclamato Para Híjole Se los Les gustan Ahí Se lo chingan Ahí En el En el Garage Del Tejón Con todas las celebridades Sordito Que nos invita Ándale No nos invita Ay Por supuesto También Nos ha acompañado El famosísimo José Torres Se me cae también Fíjate Como que está Medio Los collones Se va Está en los collones Tiene lo suyo No creo Ey wey Ven Cáele Cáele José Torres Allá Voy por él Ay bien Pásale 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 Pantalón Pésale Chale Compa De piel Perfume De duche Aquí el cartito Ese es mi general Estaba bien perrón Y con su carne seca Aquí me invitó El famosísimo Compita Compita El Nicky Que onda Viene de colado No pues gracias por la visita Como siempre Es un gusto tenerte aquí Pero mana Para mí por esta publicidad Porque yo soy famoso Pues Con cuerpo mástico Como quiera que te pague Compa Yo cobro en dólares De Washington Así como los morrillos De ¿Por qué no tengo un corazón? Así Chesa maquito Que chica No de que la chingada Yo soy José Torres Papá El artista más famoso del mundo ¿Te acuerdas que estoy yo? Fírmelo Luis Miguel Compa Pero bueno Me dijo el Nicky Que viniera a visitar Clamato es mi general No pues gracias Los mejores de Mexicali Mira nomás Tú míralo Ay 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 Se lo va a robar el Nicky Mira Este es pa'l Nicky Pero mira Te va a dar permiso el Nicky Yo me lo chingo un poquillo Sin duda Todo tuyo Ay 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 ¿Qué hago? Le muerdo Los sorbos No sé qué hacer Como tú quieras Es su chingada madre A ver un sorbigo A ver te detengo un micrófono Si quieres A ver si quieres A ver Me lo sostienes en las burias Yo te lo agarro Yo te lo detengo Uno en general Ahí entramos ¿Qué tal? Si me fue la voz Compa Dice Me fue un personaje Porque esta madre Está pesada Algo bien ¿verdad? Aquí en Mexicali El calorcito El calorcito Te lo muerdo ¿Cómo te caes Con el calorcito Mexicali Este con la matizca? Yo vengo de Washington Ya es otro clima aquí Ahora sí que Que voy allá Puro chicken no De pura burguesa Pura pizza Hot dog Cheeseburger Pero aquí contenido De Mexicali Producción Entendimiento Con mi hijo El líquido Que ven para acá Ven para acá Yo para aquí ¿Qué es eso Mi general? Pero ya que lo pruebas Dices Ay wey Esta madre se impresiona Se los juro gente ¿Y cómo? No lo sé No pues que bueno Que nos visites Desde Washington Para mí Y para los El equipo de Clamanto Mi general Es un gusto tenerte por aquí Y yo sé que Tienes mucha agenda Por allá En Washington Y en todos Estados Unidos Pero pues es un gusto Siempre tenerte por aquí Y José Torres ¿Sabes compa? Estás pasado Delante este pedo Tres duro Bueno raza Ya se fue el José Torres Ahora me quedé yo Voy a probar Ahora sí yo Homero Roberto El Nicky Esta bebida Y te agarró Y te agarró un camarón ¿Cómo? El de arriba El de arriba El de abajo 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 Los mejores clamatos De Mexicali Están aquí Clamatos mi general Aquí la descripción del video Y los clips Vean todas sus redes Subicación Teléfono Para que se vengan acá Tienen su clamato preparado Que está con madre Miren esto Imagínate levantarte con eso Joder Esto es cine Saludo gente Estamos con toda la producción Desde Clamatos mi general Las chicas ya Ya nos quitaron aquí el puesto Están trabajando duro Y la gente llegando al Drake True Bienvenidos Ánimo gente de fierro ¡Suscríbete al canal!